¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buen día, aquí estamos viendo lo que son los estragos de la lluvia decía yo pero no al parecer fue un choque pero vean la magnitud del choque yo la verdad no escuché nada ni vi nada aquí en Fuentes Mares esmeralda frente a refrigeración Lozano miren esperemos las personas que hayan sufrido este accidente que no haya sucedido algo muy grave aquí está un poco peligroso ya que es luz mercurial algunos de los cables con el agua o alguna persona que no se fije que puede tener una descarga eléctrica y se puede lastimar para que todos los que pasan por aquí tengan precaución al al cruzar esta parte antes nos han robado esta lámpara miren el poste lo derribó y lo que se choca entonces esto es enfrente de refrigeración Lozano vamos a darles otra panorámica aquí está para que tengan cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!